Remedios para el cabello frágil ¿Qué tal queridos amigos y amigas del naturópata ATV? En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos fortalecer el cabello de una forma natural y sin terapias costosas. Coge un bolígrafo y un papel y toma nota de las indicaciones que os voy a dar a continuación. La debilidad capilar se debe a que por algún motivo nuestro cabello no está recibiendo los nutrientes necesarios o el riego sanguíneo necesario. Cuando esto ocurre el pelo se va debilitando hasta que el folículo piloso, que es el lugar donde nacen los cabellos, se atrofia por completo y el pelo finalmente se cae para siempre. Este proceso se puede producir tanto en hombres como en mujeres y es necesario buscar una solución antes de que sea demasiado tarde. Por ello es muy importante tomar una solución inmediata antes de que sea tarde, ya que una vez que el folículo piloso se atrofia el pelo ya no vuelve a salir más. Es muy importante saber bien qué tipo de alimentos son los que nutren nuestro cabello. Al igual que las personas, el pelo también necesita alimentos específicos para estar fuerte, sano y crecer con fuerza. A continuación os haré una lista de los alimentos ideales para combatir la alopecia y la debilidad capilar. Alimentos con omega 3. Los podemos encontrar en los pescados azules y en algunos frutos secos y cereales. Alimentos con piroxidina. Es un ingrediente ideal para nutrir nuestro cabello. Y algunos de los alimentos con piroxidina son el trigo, la avena y el aguacate, entre muchos otros. Y finalmente los alimentos con sílice, como el arroz, el maíz y la avena. El sílice es un compuesto que ayuda a fortalecer el pelo, las uñas y la piel. También debemos conocer bien ciertos consejos para evitar la debilidad aún más en el pelo. Tales como evitar el uso de secadores, alisadores y demás productos. Evitar también los productos químicos como las lacas, las gominas. También debemos evitar desenredar el pelo de cualquier forma. Debemos hacerlo con cuidado y jamás lo haremos recién salidos de la ducha. Ya que cuando salimos de la ducha, el calor hace que los folículos pilosos estén más dilatados y el pelo se suelta con mucha más facilidad. Otro gran remedio para combatir la fragilidad capilar es aplicar una infusión de hojas de sauce llorón en la cabeza y dejarlo actuar aproximadamente 15 minutos sobre el cuero cabelludo dos veces al día. Estas infusiones aportarán minerales muy útiles para ayudar al cabello a crecer con más fuerza y además mejorarán la microcirculación en todo el cuero cabelludo. No obstante, si notáis que estáis perdiendo el pelo muy rápidamente, es importante que compréis algún producto específico para frenar la caída cuanto antes y darle al cabello los nutrientes que necesita. En el mercado podemos encontrar muchísimos productos naturales sin receta médica, los cuales son muy eficaces ya que detienen la caída del cabello y ayudan a fortalecerlo y a mejorar su crecimiento. El Folia Active es actualmente el número uno en Europa y funciona realmente bien para detener y mejorar el crecimiento del cabello. Existen muchos otros productos, al igual que el Folia Active. Yo concretamente este es el que conozco y sé que va muy bien porque tiene todos los nutrientes que el cabello necesita y aparte mejora la circulación en todo el cuero cabelludo. Podéis encontrar más información sobre el Folia Active en el enlace que os he dejado justo debajo de este vídeo, en la zona izquierda, donde pone click3.com barra folia active. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que vuestro pelo vuelva a ser el mismo que ha sido siempre. Si os ha gustado el vídeo os agradecería que os suscribáis a mi canal, me dejéis un comentario o simplemente hagáis click en el botón de me gusta. Además, recordad, solo por suscribiros a mi canal participarás en el sorteo de lotes de productos de salud y belleza totalmente gratis. Podéis suscribiros haciendo click en el botón de abajo que tiene las letras azules donde pone suscríbete. Nada más amigos y amigas, eso es todo, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!